Buenas tardes con todos, siendo las 14 horas con 30 minutos, el día lunes y diecinueve de febrero del año 1924, presentes desde la sala de audiencia virtual de la sede Contumasá de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especial Usada, que hace presente el primer juzgado penal policiado nacional, con la finalidad de dar inicio a la audiencia continuada en el expediente número 281 del año 2015. Proceso penal seguido en contra de los ciudadanos Rosa María Pérez Pilar Unger Allen, Luis Eduardo Crescuna Valladares y Jorge Dino Basanano, todos los presentes autores del delito de lavado de activos agravados en agravio de restable. El colegiado se va a ser integrado por CINABLA, Guillermo Martín Godón Vargas, presidente del colegiado y director de debates. Me acompañan como integrante de un pre-órgano jurisdiccional, los señores jueces especializados, Víctor Alberto Romero Uriol y Luis Alberto Descarpio Narvares. Para efectos de la acreditación correspondiente por parte del Ministerio Público. Buenas tardes, señores magistrados, buenas tardes, señores abogados, secretario. Por parte del Ministerio Público, el doctor Aníbal Castañeda Lázaro, fiscal adjunto provincial de la segunda fiscalía superprovincial especializada en delitos de lavado de activos. Domicilio Procesal, Tirón Lampa 597, ISO 5, oficina 504, Castilla Electrónica 89961, anexos 325-5555, anexo 11816, correo institucional ancastaneda arroba mpfn.gov.p. Muchas gracias, señor fiscal, actor civil. Gracias. Buenas tardes, señores magistrados, señor fiscal, abogado de la defensa, ciudadanos presentes. Mi nombre es José Alfonso Huerta Ceballos, abogado de la pobreza pública en tráfico de drogas y lavado de activos con demás datos consignados en la apertura de audiencia. Muy amable, señor. Muchas gracias, señor procurador. Vamos a verificar la presencia de los señores abogados. Defensa de la señora Rosa María del Pilar Umberalio. Muy buenas tardes, señor magistrado, muy buenas de todos los presentes. Mi nombre es Pedro Arroni Toledo Punga, abogado de la señora Rosa María Umberalio, con registro del colegio de abogado de la lengua 77589 y los demás datos ya consignados en audiencias anteriores. Muchas gracias, señor abogado. Defensa del señor Jogedino Bason-Ange. Muy buenas tardes, señor magistrado, con todos los demás presentes. Habla Cristian Manuel Navarro Révalo, con registro del colegio de abogados 69304. Y más datos ya consignados en las sesiones anteriores. Muchas gracias, señor abogado. Defensa del señor Luis Eduardo Casina Valladares. Muy buenas tardes, señor presidente, señores jueces del Colegio de Abogado Nacional. Señor procurador, señor fiscal. Vengo a ejercer mi autodefensa en calidad de acusado del día de hoy. Soy Luis Eduardo Casina Valladares, con registro del Colegio de Abogados de Lima, 2784. Mis demás datos ya figuran en las audiencias anteriores grabados. Muy bien, señor. Vamos a verificar la concurrencia de los demás señores acusados. Empezamos con la señora Enderado. Buenas tardes, señor presidente, Ferro San Luisiano, Allen. DNI 3270. Gracias. El señor Basonanti. Buenas tardes. Mi nombre es Jorge Dino Basonanti. DNI 0727 8388. Muy bien. Encontrarnos entonces presentes todas las partes para este juzgamiento, vamos a dar inicio a la sesión programada para el día de hoy. Bueno, en la sesión pasada se escucharon los alegatos de la defensa del señor Basonanti. Luego de haberse oído en sesiones anteriores los alegatos tanto del Ministerio Público como del señor Procurador. En esta ocasión corresponde escuchar los alegatos de la defensa de la señora Enderado. Señor abogado, lo escuchamos, por favor, por el plazo que sea concedido. Doctor. Sí, lo escuchamos, señor abogado. Defensa de Basonanti, perdón, de un verano. Sí, doctor, no, quien habla es el doctor Navarro. Estaba dirigiéndome en el sentido de que la sesión pasada planaron para esta sesión la defensa material de mi patrocinado. Ah. Con el tema de que se encontraba interno. Sí, sí, por favor, por favor. Señor Basonanti, ¿nos escucha? Sí. Bien. Señor Basonanti, en la sesión pasada logró escuchar usted los alegatos que en su favor realizó su abogado defensor. ¿Es así? Sí. ¿Se encuentra usted conforme con la defensa efectuada por su abogado en todo el juzgamiento? Sí, lo que yo pedí es... ¿Pesea usted agregar algo más en su propia defensa, señor? Sí. Lo escuchamos. Ya. Primero voy a saludar al señor juez, al señor fiscal, buenas tardes. A los abogados presentes, a todas las personas presentes. Buenas tardes con todos. Buenas tardes con todos. Porque mi abogado principal, el doctor Miguel Cairo Cairo, en abril del 2021, fue una de las primeras víctimas del COVID. Y dejó de defenderme porque se murió. Durante ese plazo le siguieron llegando correos y mensajes electrónicos a su casilla electrónica que él ya nunca recibió ni contestó al juzgado ni procesó. De eso me entero yo meses después, porque yo trabajo en Huancabelica. Trabajaba en Huancabelica. En ese momento decidí buscar al socio de mi abogado que había muerto para que retome el caso y que yo no tenga problemas. Mi siguiente abogado fue el doctor Hugo Miguel Vergara. Hay que decir la verdad. En agosto de ese mismo año, él también muere por el coronavirus y por segunda vez se vuelve a producir esto. A él le siguen llegando los mensajes a una casilla que ya nadie abría. Y en esta segunda oportunidad, el juzgado opinó que yo era un rebelde o algo así y mandaron detenerme. Cuando digo mandaron detenerme, ni siquiera fueron a buscarme. Un día en Huancabelica yo decidí que tenía que renovar mi pasaporte. Fui a Huancayo y al presentarme a renovar mi pasaporte, me detuvieron. Me dijeron que yo no estaba cumpliendo con el juzgado. Y recién ahí me entero que mi segundo abogado murió y que por eso se produce esta detención. A eso tengo que agregarle que se inicia este juicio mientras yo estoy aquí. A lo largo de todo este juicio, quizá un 96% del juicio anterior y de este gira alrededor de personas que enviaron dinero, recibieron dinero, que pasó con el dinero, a quien se lo dieron. Pero yo no conozco a ninguna de esas personas y tampoco recibí dinero de nadie, nunca. A la única persona que conocí en todos estos dos procesos y que lo conocí desde un punto de vista deportivo, es al señor García. El señor García, a partir del año 2000, 2001 más o menos, aparece en la losa deportiva, en Chorrillos. Aparece todos los domingos como hacíamos una serie de personas. Íbamos a jugar fulbito, otros jugaban básquet, otros jugaban bola y otros jugaban natación. En ese grupo aparece el señor García. En ese momento lo conozco, me lo presentan y él de vez en cuando ofrecía autos. Compro este auto, vendo este auto. A mí me ofreció varios. Yo, la verdad que nunca le tomé interés, hasta que un día me dijo, señor Basso, mire, veo que usted tiene un carro parecido a este y estoy ofreciendo este carro. Y le pregunté la marca, el año, y la verdad que era un buen auto, prácticamente nuevo. Y le acepté. Le pedí al señor García que me lo lleven a mi oficina en Miraflores para poder verlo. Porque sí valía la pena, me pareció. En ese momento nos despedimos y al día siguiente o a los dos días aparece en una oficina, toca en la puerta un señor llevando el auto. Que efectivamente era un auto casi nuevo. Y que en ese momento estaba un 12, 14% por debajo del precio de la casa matriz, que era la Mercedes Benz. Decidí que era una buena oportunidad y todo lo que hice fue ir a una notaría. Conocí por 10 minutos o 15 minutos a la señora dueña del auto. Me vendió el auto, firmó, le pagué los 50 mil dólares en efectivo que yo había acordado. Y nunca más la volví a ver. Se acabó. Para esto, en algún momento de este juicio, escuché a la señorita fiscal que decía que aparentemente... Yo compraba o vendía autos, pero hay que corregir eso, por favor. Yo nunca he comprado ni vendido autos. Los únicos autos que he tenido a lo largo de toda mi vida han sido autos para mi uso personal o de mi trabajo. Entre esos, este auto. ¿Por qué compro este tipo de autos? No era la primera vez que yo compraba esta marca ni esta variedad de autos de alta gama. Yo hace muchos años que trabajo en Huancabelica. Carreteras peruanas, serranas. Hay que pasar Ticlio, 4.843 metros de altura sobre el viento del mar. Entonces, esos autos yo no los busco por correr o algo así. No, son autos muy seguros, muy fuertes y protegen al piloto. Por eso es que yo compro esos autos. Lo empecé a usar para mi trabajo. Me iba, venía, pero lamentablemente al siguiente año. Y allí hay un error que cometí. Bueno, saliendo de Huancabelica el día anterior había habido la fiesta del Tipaquitipaquín. Yo no soy de fumar, ni de tomar, ni de usar jamás. He usado sustancias tóxicas. Pero ese día anterior a mi viaje sí estuve en la fiesta del Tipaquitipaquín en Huancabelica y tomé un poco. Al día siguiente que me venía a Lima, entrando al Puente Pacarán, que está justo antes de llegar a Lunaguaná, a Cañete, típico de nuestros agricultores peruanos, habían hecho una zanja en plena carretera para desviar el agua para el riego y no tuve tiempo de frenar y me fui, pero directo a la zanja me caí, destrocé todo el tren delantero, todo el frontal del auto. Con los mismos pobladores y gente de ahí me ayudaron a sacarlo, arreglar un poco para poder continuar, arreglar un poco quiere decir que tenía que corregir barras de dirección, el trapecio estaba doblado, un aro estaba roto, la llanta, todo lo que es los amortiguadores y las rótulas, todo destrozado delante, incluyendo parachoques y los dos radiadores estaban corridos. Finalmente llegué hasta... Cañete. En Cañete, en un tallercito, sí me arreglaron un poco el carro y me dijeron, señor Basso, con esto usted llega a Lima, pero hasta ahí no más. En Lima, me dicen que el presupuesto es este, obviamente un auto de alta gama, es muy, muy caro de reparar. Tomé la decisión de comprar los repuestos, pero ya no originales, repuestos genéricos. Puse el auto en perfectas condiciones nuevamente, pero de forma genérica, ya no habían repuestos originales y lo puse en venta. ¿Por qué? Porque ese auto a mí, para ir de nuevo hasta Huancabelica, cruzando Pelabra del Negro Bueno, Pelabra, Chaucha o Anticona, era realmente muy peligroso, ya no era un auto seguro. Decidí venderlo, deshacerme del auto y terminé vendiéndolo a la mitad de lo que originalmente costaba. ¿Por qué? Autos de alta gama, desde el momento en que salen de la tienda, valen entre 10 y 12% menos. No ha pasado ni siquiera una semana, pero después de eso, yo sí había usado el carro y encima había tenido el accidente. No me quedaba más que salir lo más rápido posible de hacerlo. Lo vendí. Con el tiempo, vuelvo a ver al señor García en la cancha de deportes y le dije, no, 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 nada que ver con este carro, si quieres, ofrécelo. Pero no le di detalles, la verdad, de qué cosa había pasado con el carro. Yo a esa loza deportiva voy desde 1960 y tantos. Yo tengo muchos años, aunque este señor aparece recién por el año 2000. Quiero resaltar que al señor García lo conocí en el mundo deportivo, pero nada más, yo nunca tuve negocios con él, nunca participaba en ninguna de sus empresas, inclusive yo ni siquiera sabía que él era casado, a lo largo del juicio me he enterado que era casado. Era una relación muy simple de fines de semana, de repente encontrarnos en una cancha de básquet. También es bueno resaltar que en algún momento el doctor Valladares dice que me conoció, yo, que me conoció, que aparentemente jugó a básquet conmigo, pero yo tengo que decir la verdad, yo he sido jugador profesional de básquet, a lo largo de mi carrera deportiva debo de haber jugado mínimo, mínimo, 3.200 partidos. ¿Usted cree que yo me podría acordar de una cara de un jugador que jugó contra mí, que no es profesional, puede haber jugado de repente un partido de exhibición o de práctica? Entonces, podría ser que él haya jugado conmigo, pero quisiera indicar que es imposible que yo me acuerde de él. Entre 1.200 partidos por 12 jugadores que hay en el otro equipo hay más de 40.000 caras. Entonces, por favor, quiero que entiendan eso, que tampoco lo conozco ni conozco su entorno. Después de eso, quisiera decir que al final de este proceso, de esta reunión, llego a la conclusión de que he asistido a muchas, a muchas audiencias, pero no he participado en ellas porque no entiendo todavía qué tan complicado fue comprar un carro, usarlo, mi chofer llevaba a mis hijos al colegio, iba a hacer las compras cuando yo estaba en Lima y después venderlo. Pero me refiero a qué tanto me puede haber complicado porque no es que el carro se lo robaron o algo, no, no. me ofrecieron un carro, lo llevé al señor que me lo llevó a mi oficina y le hice 20 preguntas sobre el carro, le pregunté sobre la compresión de cada cilindro, si estaban los libros del auto, me los enseñó los dos libros, le dije quiero ver las llaves, cada llave de este auto cuesta un platal, me enseñó las tres llaves, las dos de manejo y la de la de mantenimiento. Entonces, yo voy a una notaría, compro un auto, hasta luego señores, yo uso el carro, un año después, el siguiente año, me choco, lo vendo y ¡blum! Caigo en esta trampa. Entonces, me quedé realmente sorprendido. Encima, caigo en un mal momento porque ya expliqué que mueren mis abogados y todo esto y me encuentro pues en un sector donde estoy recluido y ya solo el estar recluido es puntos en contra de la persona. Yo, toda mi vida, los últimos 35, 40 años, he trabajado en mi casa de hacienda haciendo lo mismo los últimos 30, 40 años. Ganadería, agricultura, reforestación, eucalipto glóbulus y el turismo. No, no he hecho otra cosa y ustedes pueden comprobar esto porque actualmente la tecnología, sobre todo a personas que viven como ustedes en Lima, les es muy fácil averiguar sobre mí. no tienen más que entrar a mi futuro y poner Casa Hacienda San Juan Montabilita o entrar a Facebook o a Instagram y ahí está toda mi vida laboral. Entonces, todo esto quería expresarlo para que tengan una idea de lo que estoy, qué cosa hice, qué no hice y cómo me siento aquí en una situación creo bastante injusta. señor juez, le agradezco mucho por haberme dejado hablar y muchas gracias señores. Muy bien, señor razón. Gracias. Vamos ahora sí con los alegatos de la defensa de la señora de la defensa de la señora Umberato. ¿Qué pasa a pasar? Escuchamos, señor abogado, por el plazo concedido. Gracias. Voy a proyectar. Gracias. 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 El señor García Godos fue detenido en el Perú el 1 de agosto de 2008, a raíz del pedido de extradición pasiva por parte del gobierno de Australia. Y es en esta fecha que mi patrocinada tomó conocimiento de la situación legal de su hijo, dos años después del periodo de imputación de la Fiscalía, señores magistrados. La reforma de la casa de mi patrocinada lo ha declarado ella y el señor Alarcón. Otro punto, señores magistrados. Hay un recurso en unidad de número 1029-2020 de la Corte Suprema de la República donde nos dice no haber mérito para pasar a juicio oral por principio de oficialidad y acusatorio. Los medios probatorios, señores magistrados, hay 11 documentales de pruebas admitidos contra mi patrocinada, de los cuales tres no fueron reconocidos, señores magistrados. Hay medios probatorios admitidos contra mi patrocinada. En estos documentales fueron aceptados porque mi patrocinada en todo momento nunca se negó que ella había recibido el dinero. Señores magistrados, esta defensa considera que los medios probatorios actuados en este juicio del Ministerio Público son elementos de convicción que en ningún extremo enervan o acreditan los hechos imputados a mi patrocinada. De las documentales actuadas por el Ministerio Público no se puede extraer en ningún extremo la evidencia de un acto de carácter ilícito. Del testimonio de los testigos de cargo no se ha extraído un solo indicio que sustente la acusación de la Fiscalía, señores magistrados. Ninguno de estos medios probatorios evidencia que mi patrocinada podría conocer que el dinero que le enviaba a su hijo pudiera tener origen ilícito. De estas pruebas se debería extraer información que lleva a la conclusión, más allá de todas dudas razonables, que mi patrocinada es una persona que se dedicaba a lavado de dinero. Y no ha sido así, señores magistrados. Otros medios probatorios admitidos contra Rosa María Umberalen no fueron aceptados, del cual el señor Segura no ha declarado que le entregó ese dinero a mi patrocinada. La Fiscalía nunca le preguntó si el señor Segura le entregó 37 mil dólares a mi patrocinada, según afirmó la señorita fiscal en sus alegatos. Mi patrocinada recordó en su declaración que recibió el sobrante de pago de unos pasajes del señor Segura, que no sobrepasaba los 300 dólares. Mi patrocinada ha negado rotundamente haber recibido 37 mil dólares por el señor Segura. La Fiscalía no ha podido demostrar su afirmación, señores magistrados, sobre el delito precedente. ¿Qué nos ha dicho el Ministerio Público respecto a este delito precedente? No ha dicho dos diferentes supuestos. Exportación de droga de Perú a Australia por la empresa British Ardino Group, en su votación fiscal, y la condena del señor Luis Alberto García Godo Zumberg, en Australia, en sus alegatos de apertura en este plenario. Señores magistrados, quiero hablar aquí sobre la exportación de la droga de Australia. Los argumentos de la Fiscalía en referencia al delito precedente originalmente, estaban referidos a que el hijo de mi patrocinada era un presunto empresario, a que habría enviado dinero maculado al Perú desde Australia, producto de la comercialización de droga enviada desde el Perú de Australia, a través de la empresa British Ardino Group, camuflada en harina de lúcuma. Otro punto, señora magistrada, la condena del señor García Godo Zumberg, en sus alegatos de apertura en este plenario, la señorita fiscal ya no nos habló de un presunto o pseudoempresario, ni de los envíos de droga de Perú a Australia, camuflada en harina de lúcuma. Nos habló de que el señor García Godo Zumberg está purgando condena en Australia por tráfico ilícito de drogas y lavado de dinero, y que estos hechos serían pruebas suficientes para determinar que los dineros enviados desde Australia eran maculados, y que mi patrocinada podría conocer el origen ilícito. Conclusiones, señores magistrados, el Ministerio Público ha actuado alguna prueba en relación a la situación legal del señor García Godo Zumberg en Australia. No, señores magistrados. ¿El Ministerio Público ha aprobado que los delitos por los que fue extraído el señor García Godo Zumberg fueron probados desde Australia? No, señores magistrados. ¿El Ministerio Público sabe cuáles han sido los cargos por los que el señor García Godo se encuentra privado de su libertad en Australia? Tampoco, señores magistrados. Sobre el dolor eventual, quiero pasar a este punto, señores magistrados. La pregunta relevante que deberá responder el Poder Judicial de nuestro periodo es si mi patrocinada podría conocer que el dinero que le enviaba a su hijo era producto del narcotráfico. La pregunta central de este juicio sería si ha aprobado que mi patrocinada podría conocer que el dinero que recibió de su hijo era de procedencia ilícita. Esta defensa considera que la Fiscalía no ha atuado ninguna prueba en este extremo. ¿Podemos determinar al final de este juicio cuáles han sido las pruebas que la Fiscalía después de años de investigación ha actuado para determinar la culpabilidad de mi patrocinada? Esta defensa considera que no, señores magistrados. ¿El Ministerio Público ha aprobado el origen ilícito del dinero en este plenario? No, señores magistrados. ¿Por qué mi patrocinada no podría conocer que el dinero que le enviaba a su hijo podría tener origen ilícito? ¿Mi patrocinada conocía las deudas de su hijo Luis Alberto en el Perú? No, señores magistrados. Su hijo nunca le comentó las deudas que podía tener. ¿Qué conocía mi patrocinada en relación a la situación económica de su hijo? Ella siempre había visto a su hijo trabajar. Importaba carros de Estados Unidos. Tenía una empresa de reciclaje de cartuchos de impresora, un negocio de máquinas de entretenimiento instalados en diferentes restaurantes de Lima. ¿Mi patrocinada sabía que su hija enviaba dinero a otras personas? No, señores magistrados. Ella solamente, el señor Roberto, solamente al señor Roberto para la reforma de su departamento y a la madre de su nieta, como es lógico. ¿Cuándo tuvo conocimiento mi patrocinada del problema legal de su hijo Luis Alberto en el Perú? Sí, señores magistrados. Fue el 1 de agosto de 2008, dos años después de que su hijo le enviara dinero desde Australia. Los hijos de mi patrocinada viven en el extranjero. Mi patrocinada siempre recibió remesas por parte de ellos para su manutención. ¿Por qué su hijo le envió dinero a través de otras personas? ¿No es eso una decisión de su hijo? Su hijo decidió cómo enviarle dinero a su madre. ¿Se le puede reprochar eso a mi patrocinada? No, señores magistrados. Pero su hijo le dio una explicación. Le dijo que estaba trabajando en la construcción de inmuebles, pero que al no tener permiso de trabajo no podía justificar el envío del dinero y que lo podía perjudicar cuando tramitara su residencia. Así lo ha declarado. Señores magistrados, ¿por qué Rosa María solicitó al señor Alarcón y este a sus allegados a cobrar el dinero para la obra? Mi patrocinada también cobró de manera personal un monto de 44.095 dólares americanos. Los dineros enviados a mi patrocinada a través del señor Alarcón fueron para la reforma de su departamento, así como lo ha declarado en este plenario, señores magistrados. Pero igualmente hay una explicación por parte de su hijo que justifica esta situación. Su hijo le dio a la empresa dos envíos de dinero que ni un límite y que solo podía hacer referencia mensual a una persona. Señores magistrados, respecto a lo eventual, mi patrocinada no podría conocer que el dinero que le enviaba a su hijo pudiera tener origen ilícito. Ella solo se limitó a recibir el dinero que su hijo le enviaba para su manutención, para la reforma de su casa y la compra de un automóvil. Señores magistrados, respecto a la coautoría, el Ministerio Público en este plenario no ha podido demostrar que mi patrocinada haya desarrollado algún rol, función, aporte, planificación o acuerdo para cometer este supuesto ilícito. ¿Tampoco ha desarrollado los requisitos que nos llevan a calificar que hubo una organización criminal o hubo una autoría en dolo eventual? Esta defensa considera que no, señores magistrados. Sobre este análisis sobre las exportaciones de harina de lúcuma de British Andino Group, quiero demostrar, señores magistrados, que aquí hay... La empresa British Andino Group realizó tres exportaciones de harina de lúcuma al país de Australia en el año 2005, según se puede ver en la diapositiva que acabo de presentar, señores magistrados. La línea del tiempo. La institución del Ministerio Público dice que mi patrocinada ha cobrado remesas del dinero maculado desde septiembre de 2005 a mayo de 2006, enviado desde Australia, y que ese dinero sería producto de la comercialización de la droga camuflada en harina de lúcuma, lo que exportó la empresa British Andino Group, señores magistrados. Según este cuadro línea del tiempo, la fiscalía no le cuadra esta imputación. O debemos entender que el Ministerio Público interpreta que por el solo hecho de ser remesas enviadas desde Australia son dinero maculado, señores magistrados. Pero vamos a ver qué nos dice el cuadro de extradición. Señores magistrados, el cuadro de extradición nos dice las autoridades australianas manifestaron que la droga encontrada en una casa en la ciudad de Sidney en el mes de junio de 2006 podría haber tenido relación con el embarque de harina de lúcuma del 23 de diciembre de 2005, que realizó la empresa British Andino Group. Cabe señalar que en esa incautación no se encontró ni un rastro de harina de lúcuma. Pero las remesas recibidas antes del 23 de diciembre podrían tener origen ilícito. No, señores magistrados. Las remesas que recibió mi patrocinada en los meses de septiembre, noviembre y diciembre no podrían ser dinero maculados, según nos dice el Ministerio Público en su imputación. En esa misma línea y manteniendo la misma modalidad de envío por parte de esta persona que trabajaba con el señor Luis Alberto García Godozumbe, mi patrocinada continuó recibiendo dinero de su hijo hasta el mes de 2006. En conclusión, señores magistrados, mi patrocinada nunca tuvo razones para presumir que el dinero que le enviaba su hijo pudiera tener un origen ilícito. Ella vio que su hijo vendió su departamento y se fue a Australia. Su hijo le dijo que había invertido en ese país. Su hijo le dijo que él estaba yendo muy bien. Mi patrocinada confió en lo que decía su hijo. Aquí vamos a mencionar que es el principio de confianza, señores magistrados. Señora magistrado, ¿quién es Rosa María Umberalen? Es una mujer de 74 años que nunca ha tenido antecedentes, nunca ha sido procesada, investigada en ningún proceso penal, ni otra índole, señores magistrados, que vive en el Perú desde hace más de 25 años. Tiene cuatro hijos. María del Carmen, que es ciudadana española, vive en España. José Luis, que es ciudadana americana y empresario en ese país. Ana María, que es ciudadana americana, casada con un ciudadano americano, y que también son empresarios. Luis Alberto fue empresario y ahora se encuentra en Australia privada de su libertad. Rosa María ha criado y formado sola a sus cuatro hijos, señores magistrados, y los ha sacado adelante. Desde que sus hijos se independizaron, siempre se han preocupado por la manutención de su madre. Todos sus hijos viven en el exterior. Desde hace muchos años, señores magistrados, ella vive de las remesas que le envían sus hijos. Ahora la señora Rosa María está siendo juzgada por supuestamente haber cometido el delito de lavado de activos. Señores magistrados, quiero mencionar el principio de confianza. En este caso, se trata de un hijo que le envía dinero a su madre. Su hijo vivía en Australia. Su hijo le dijo que trabajaba en el sector inmobiliario en ese país. Su hijo le dijo que él estaba yendo muy bien. Y en este caso, concurre el principio de confianza, señores magistrados. Solamente me queda decir que mi patrocinada es inocente, señores magistrados. Con esto concluyo. Gracias. Señor abogado, ¿dónde está la prueba de que su patrocinada tiene un inmueble? Usted afirma de que el dinero recibido fue para remodelarse y el carcamiento. ¿Cuál es la prueba de que su patrocinada tiene un inmueble? En todo el plenario, en el plenario, señores magistrados, Roberto Relacón también lo ha dicho. En su declaración, mi patrocinada también. Estoy pidiendo que me aclare. ¿Dónde está la prueba, señora? Señores magistrados, yo creo que en todo el plenario y están también en los envíos de dinero y mi patrocinada ha dicho que ¿para qué ha usado el dinero? No, no le estoy preguntando el para qué, señor abogado. Estoy preguntando la prueba de que su patrocinada es propietaria del inmueble. Quiero saber cuál inmueble es, qué inmueble es. Señores magistrados, bueno, por el tema del tiempo no he podido presentar la partida de la casa registral, pero yo, quizás, recién acabo de asumir la defensa, señores magistrados, no he tenido acceso a ese documento para presentarlo. No, pero a lo que voy es que la diputación de la fiscalía efectivamente menciona eso. Ahora usted, dentro de sus ambulatos, también ha mencionado ello y entiendo que siempre se ha señalado lo que el dinero fue utilizado para comprar un vehículo, para hacer manutención y para hacer reparaciones a su inmueble. Pero cuando su patrocinada declaró, ella mencionó que no era titular registral de ningún inmueble. O, corríjame, por favor, si me equivoco. señor magistrado, claro, porque es la casa de la familia. Ese está el nombre de la hija de Rosa María y, por problemas, ¿cómo se llama? Ella se puso el nombre de titular en la casa. ¿Desde cuándo? ¿Sabe usted eso? Desde siempre y puede estar buscando en la Sunara y está hace 40 años. Claro, el tema es que yo no lo voy a buscar. Supone que son las partes, en este caso, bueno, le preguntaba a usted, queda aclarado ese punto, porque la imputación dice que se invirtió en reparar su departamento. Entonces, queda claro que el departamento no está a nombre de la señora, está a nombre de la hija. Así es, señor magistrado, es una casa familiar. Muy bien. Patrocinada, está en condiciones de hacer su defensa material el día de hoy o sea para la próxima sesión, le podemos dar una fecha a la próxima sesión. Ahora, señor magistrado, ahora va. Sí. ¿Sí? Muy bien. Desea un receso, señor, para que prepare a su patrocinada. Sí, dos minutos, señor magistrado, por favor. Bien, vamos a entrar en un receso de diez minutos. Gracias. Diez minutos para que prepare a su patrocinada y vamos a escuchar la autodefensa que ella realiza. Señor especialista, entramos en un receso de diez minutos, por favor. Siendo las quince horas y veinte minutos, el día diecinueve de febrero del año dos mil mil y cuatro, renovamos la audiencia continuada en el expediente dos ocho uno del año dos mil quince. Proceso penal, seguido contra los ciudadanos, la sanaría de Pilar de un de Gralen, Luis Eduardo Casina Valladares y Jorge Dino Basonanti como proyectos autores del delito de lavado de activos en el área de destaca. La señora de un de Gralen, ¿Se escucha? Sí, la escucha. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Ha escuchado usted los alegatos que en su defensa ha efectuado su abogado de defensor? Sí, sí, sí. ¿Está usted conforme con la defensa efectuada por su abogado? Sí, doctor. ¿Desea usted agregar algo más en su propia defensa? Sí, sí, bueno. ¿La escuchamos, señora? ¿La escuchamos? No se escucha. ¿La escucha? ¿No se escucha? Ahora sí. le preguntaba si estaba conforme con la defensa que ha efectuado su abogado en favor de usted. Sí. ¿Sí? ¿Desea usted agregar algo más en su propia defensa? la escucha? Sí. La escuchamos, señora. Señores jueces, buenas tardes. mis cuatro hijos, mis cinco nietos son familia. Desde que me convertí en madre, huyé de mis hijos, dándoles mi amor de tiempo y calores. Mis hijos, María del Carmen, José Luis y Ana María, tienen una vida estable y han logrado con su trabajo y su esfuerzo. Mi hijo Luis Alberto tenía una vida estable, pero ahora se encuentra ligado de su libertad. Señores jueces, soy una persona de bien. Nunca he tenido problemas legales. Esta es la primera vez en mi vida que me veo involucrada en un proceso penal. por recibir un tiro de mi hijo que supuestamente es ilegal. Jamás se me acercan por esta situación. Sufro mucho de mi madre y me pregunto ¿por qué se me quiere pertenerar de mi libertad por el solo hecho de haber confiado en mí? ¿Cómo una madre puede negar a mí? No he cometido ningún delito y rechazo profundamente en lo que se me gusta. Desde hace 15 años vivo en un calvario. Tener a uno de los hijos privados de su libertad en el extranjero sin poder verlo y velar por el estar es una de las peores situaciones que estoy viviendo. Señores jueces, fue en agosto de 2008 con la detención de mi hijo Luis Alberto en el Perú que me enteré de que mi hijo está siendo investigado. Los hechos por los que me están juzgando ocurrieron dos años antes. Nunca tuve motivo de que pude sospechar que el dinero de mi hijo Luis Alberto pudiera tener un difícil. mi hijo siempre me contaba que le estaba viendo muy bien con la historia. Mi hijo nunca se enmarca en la confianza que tuve en mi hijo. Nunca conocí las repesas que me dio mi hijo. Siempre dije que era mi hijo quien enviaba este dinero. El dinero que recibía en mi hijo lo empecé a recibir ocho meses después de que mi hijo se estableciera en la vida. En un periodo de nueve meses de septiembre de domingo a mayo del 2006. El dinero para la obra de mi departamento lo empecé hace un año después de que mi hijo se estableciera en Australia. Lo recibí en un periodo de cinco meses de febrero a junio del 2006 y según avanzaba el dinero que recibí de mi hijo lo utilicé. Me compré un carro información que aparece en la ciudad para la obra del departamento que estaba en el deteriorado para viajar en la zona de mi hija a la maría a Miami en marzo del 2006. Información que está en mi movimiento migratorio y para mi manifestación. Señores jueces, cuando mi hijo Isabel estuvo en Australia me explicó que no podía enviarme el dinero porque no tenía permiso de trabajo y no podría recibir el dinero. Además, eso podría permitir cuando tramitara su residencia y por esa razón le enviarían personas que trabajaban con él. también me explicó que sólo podía enviar una transferencia mensual a una persona. Esa fue la razón por la que el señor Alarcón, los maestros y allegados al señor Alarcón cobraron el dinero para cubrir los gastos de la obra de mi casa. El mismo día que el señor Alarcón me entregaba el dinero, hacía todos los pagos y las compras necesarias para la obra. Señores jueces, nunca tuve conocimiento de que mi hijo enviaba a otras personas. Tampoco tuve conocimiento de las deudas que tenía mi hijo. Mi hijo y su familia siempre tuvieron una buena situación económica. Supe que mi hijo fue investigado porque él me lo contó. Pero un tiempo después me contó que todo se había aclarado. Entonces, si la justicia no lo encontró responsable, ¿por qué yo viviría jugando de mí? A finales de 2003, después de su separación, mi hijo me contó que iba a vender su departamento porque le había ofrecido un proyecto de remodelación y reconstrucción de inmuebles en Australia. Y así fue. Vendió su casa en octubre del 2004 y en febrero del 2005 se fue a Australia. Señores jueces, vivo sola desde hace más de 25 años. Desde que mis hijos empezaron a trabajar y se independizaron, siempre se han preocupado por mí y por mi manutención. Yo siempre he sabido que el dinero que me enviaban y me envían mis hijos es producto de su trabajo y de sus ahorros. recibir dinero de mis propios hijos no puede ser muchísimo. Yo tenía y tengo conocimiento del trabajo que hacen mis hijos. Lo sé porque he viajado con frecuencia a los cargos. Respecto a la inversión de el doctor Toledo doctor Toledo se ha congelado la imagen de su patrocinada. Doctor Roni ¿nos escucha? Doctor Roni Toledo voy a llamarlo doctor por internet. Por favor señor profesor profesor sí señor paso desea retirarse un momento vamos a ahora lo escuchamos ya se cortó un momento señor a ver hable ahora hable por favor ¿puedo ir al baño? Sí señor sí señor vaya nomás voy a pedir permiso al que me lleve correcto señor 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 sí díganos penal de Angon señor me han dado permiso para señor magistrado acaba de comunicarme con el doctor Ronnie Toledo me informa que en unos en unos minutos va a estar conectando la señora Humber bien vamos a entrar en un receso de unos cinco minutos para dar la oportunidad para que se vea ¿bien? cinco minutos de receso por favor muy bien siendo las quince horas con treinta y cinco minutos del día diecinueve de febrero del año dos mil veinticuatro reanudamos la audiencia continuada en el expediente doscientos ochenta y uno del año dos mil quince señora Humber Allen nos escucha señor especialista se ha podido conectar la señora sí señora magistrada se ha conectado desde el usuario Rosa María Humber el usuario que estuvo anteriormente conectada señora Rosa María por favor active su micrófono está desactivada señora Humber active su micrófono por favor señora Humber me voy a comunicar hace un segundo momento están entrando de otro señora Humber nos escucha ¿me escuchan? sí le escuchamos hola ¿me escuchan? sí le escuchamos ¿nos escucha usted? acá nos escuchamos hola ¿nos escucha señora? sí le escuchamos bien señores jueces siempre he obrado dentro de la ley y con buena fe estoy hablando con los guardados pensar que me pueden pillar de mi libertad es algo que me ha confiado condenarme porque no he condenado sería como darme cadena pertenece tengo 74 años y quiero seguir al lado de mis hijos y mis nietos desde hace 15 años espero el momento de volver a ver a mí con el señor Alberto abrazarlo y desesperarlo de alguna manera todos estos años han estado lejos de mi señores magistrados el día de enero la señorita Fiscal se usó con mis ingresos del 2006 como no recorré me presentó mi declaración del 2009 al leer mi respuesta respondí que no entendía mi confusión se le dio a que la señorita Fiscal me pregunto por mis ingresos del año 2006 y la respuesta que le en el 2009 me refería a mis ingresos de los años de 2005 2006 2007 y 2008 trabajaba de manera que ganaba comisiones por la venta de termos es por eso la diferencia de mis ingresos durante esos cuatro años y lo que creo y confusión señores jueces eso es todo lo que tengo que decir gracias por muy bien se ha escuchado entonces los alegatos finales de la defensa de la señora Umber Allen así como esta misma ha realizado su propia autodefensa corresponde ahora escuchar los alegatos finales de la defensa del señor Casina que ejerce su propia autodefensa razón por la cual vamos a entender de que los alegatos conllevan a su propia defensa material correcto señor Casina correcto señor magistrado muy bien dicho esto entonces vamos a dar inicio más o menos cuánto tiempo considera usted que va a demorar en sus alegatos señor Casina bien muchas gracias ¿me escuchó cuánto tiempo más o menos le va va a invertir usted en cuánto tiempo para sus alegatos quince no más de quince minutos señor presidente lo escuchamos señor procede muy buenas tardes señor presidente y director de debates señores jueces del primer juzgado colegiado nacional de este sistema de justicia especializado señor fiscal señor procurador colegas y acusados presentes luego de dieciocho años señores jueces de haber cobrado por primera vez el catorce de febrero de dos mil seis los primeros quince mil dólares por concepto de mis honorarios profesionales que estaban pendientes de ser saldados por mi cliente moroso juzalberto gonzalo garcía bodos hemos llegado a esta etapa estelar la definitoria del juicio oral en la cual va a demostrar que no se ha configurado de acuerdo a la teoría del delito señores jueces la tipicidad ni objetiva ni subjetiva tampoco se ha podido configurar la antijuris en todo este plenario y mucho menos la culpabilidad que podría generar consecuencias jurídicas para mi persona conforme lo voy a desarrollar acontece señores magistrados que la fiscalía me ha imputado cinco hechos en su imputación por escrito el primer hecho es que he realizado el delito de lavado de activos originalmente me ponían en calidad de autor en requerimiento escrito en la modalidad de actos de ocultamiento al haber recibido transferencias de dinero desde Australia ordenadas por Luis Alberto Gonzalo García Godos que lo consignaban como el supuesto líder de una organización criminal que se ha diluido eso en el debate probatorio que no existe ninguna organización criminal y que estas fueron ordenadas por él y realizadas por terceras personas y cobradas directamente por el declarado la segunda imputación es que también con instrucciones del supuesto líder de una organización inexistente he cobrado remesas de dinero realizadas por terceras personas desde Australia y cobradas aquí en Perú por terceras personas que yo me encargué de buscar dentro de mi entorno familiar laboral amical y que estas personas proporcionaron sus datos y concurrieron a las entidades financieras a cobrar dineros y que estos dineros fueron utilizados según la imputación escrita de la fiscalía siguiendo las instrucciones del líder ponente de la organización la tercera imputación que engloba y está directamente vinculada con estas dos recepciones de dinero o sea de manera directa e indirecta la fiscalía sostuvo que yo me había dado el trabajo señor magistrado una mente bastante exquisita que elabore elabore ponen así en su requerimiento acusatorio dos contratos profesionales expresamente para justificar la recepción de dinero elabore estos contratos profesionales su cuarta atribución que ellos hacen es que he adquirido un automóvil Mercedes Benz del vehículo de lujo del año 2005 de placa de rodaje Boy006 por la suma de 56 mil dólares eso fue en el mes de 11 de abril de 2006 y que luego este vehículo que estuvo a mi nombre olvidé poner en el requerimiento acusatorio por escrito que yo era de estado civil casado y así figuraba en mi DNI en consecuencia ese vehículo no era a título particular era de propiedad de una sociedad conyugal conforme constó en su oportunidad en la tarjeta de propiedad vehicular y en de inscripción de inmatriculación por primera vez en los registros públicos de Lima ¿qué quiere decir esto señores magistrados? que en todo momento la fiscalía no ha hecho una debida aplicación del derecho porque me imputan a mí como testaferro y que el señor García Godos me proporciona dinero para yo adquirir un vehículo Mercedes Benz no ha precisado ni en su requerimiento acusatorio ni a lo largo de este intenso debate probatorio que hemos tenido por cerca de tres meses ¿cuándo me dio dinero el señor García Godos? ¿cuánto dinero me dio? ¿dónde me dio? ¿en qué forma me dio el dinero si eran en soles en dólares americanos en dólares australianos? ¿cómo me lo hizo entrega de manera en efectivo a través de transferencias de cuenta? solamente se limitó a decir una frase sumamente genérica en su imputación que con parte de las remesas adquirí este vehículo y la orfandad probatoria ha sido tan notoria no solamente en este juicio oral sino en el anterior juicio oral también que siempre en este extremo de la adquisición de este vehículo Mercedes-Benz he salido absuelto porque este vehículo fue adquirido señores jueces con dinero propio del recurrente del declarante y que así lo voy a demostrar mediante el desarrollo de mis alegatos de clausura y la última imputación que me hace la fiscalía por son cinco es que he recibido también remesas de dinero que se engloban con las dos primeras imputaciones de manera directa y a través de terceras personas con una finalidad dice que era para realizar actos de administración de remesa de dinero y ponen énfasis a la fiscalía de dinero maculado recibido por tercero por un monto de dicen originalmente 113.086.46 dólares y que fueron gastados y utilizados en la cancelación de deudas del líder de la organización criminal introduciendo el dinero en el sistema bancario peruano toda esta imputación que figura en la diapositiva que se está pasando se ha desdibujado señores jueces se ha desvanecido en estas audiencias constantes que hemos tenido ¿qué ha acontecido? de que los montos no coinciden en el principio la fiscalía me acusa por 299 mil dólares luego se corrige me acusan por 249 mil luego en la oralización de las pruebas documentales de la recepción de los pagos de dinero que se hicieron a favor de mi cliente Luis Alberto Gonzalo García Godos dentro del marco de la vigencia de un contrato de prestación de servicios profesionales en el área comercial en el área mercantil resulta que ya no son 113 mil dólares señores jueces ahora se está hablando de cerca de 86 mil dólares es decir ¿qué revela esto? que había una deficiente investigación del Ministerio Público como institución a lo largo de los 15 años desde el 28 de septiembre del mil del 2008 que empezó la investigación preliminar a la fecha tenemos lo siguiente ¿qué rol he desempeñado yo? ¿por qué recibí remesas de dinero de manera directa a través de terceras personas? vamos a remontarnos al pasado al 13 de febrero del 2006 ¿qué relación tenía yo con el señor García Abodos? acá se me ha imputado como si fuera un elemento objetivo del delito ser amigo del señor debo recordarle que antes de ser amigo fui su abogado la relación profesional con él empezó fin de abril del 2001 ¿a raíz de qué? a raíz de que me contratan para ver por un proceso penal que él tenía en la corte superior de justicia del callado cuarto juzgado penal en la cual estaba incautado un vehículo automotor marca Volvo de propiedad de su señor esposa ahí se inicia la relación profesional no se sufrió un contrato en esos momentos porque la confianza entre dos personas que no se conocían y que el señor García Abodos me fue presentado por un ex juez penal Luis Alberto Vázquez Canales quien había desempeñado su rol de abogado en el año 2000 y hasta el 2001 y que ya no tenía la oportunidad temporal de continuar patrocinándolo es ahí donde él me presenta a García Abodos como cliente celebramos la reunión en su departamento y se acordó que debería haber en primera instancia por la levantamiento de la incautación de una camioneta Volvo de propiedad de su señor esposa Patricia Cristina Herrera Morris ahí empezó la relación transcurren 15 días aproximadamente y sucede un acontecimiento que es intervenido policialmente en su departamento de San Isidro por la de Irandro lo detienen y me llaman en la madrugada la señora esposa me apersonó al departamento y ya lo habían trasladado a la oficina de la de Irandro en la avenida Aramburú distrito de San Isidro de madrugada no nos podían atender así que al día siguiente fui y me constituí y efectivamente lo estaban sindicando como que él había enviado a través de una burriera americana dos o tres kilos de clorhidrato de cocaína a Miami era una sindicación primigenia y estaba privada de su libertad ahí se empieza a desarrollar la segunda prestación de servicios profesionales ¿cómo se acreditan estas dos prestaciones de servicios profesionales? con todos los documentos señores jueces que presenté a nivel de la carpeta fiscal y que obran en el de folios 3967 a 4034 están mis escritos de apersonamiento están todo lo actuado en brevedad y las copias certificadas de las sentencias absolutorias que obtuve a favor de mi patrocinado luego de muchos meses de trabajo ¿cuánto tiempo le he prestado servicios profesionales? 48 meses ¿cuáles fueron los montos honorarios que se pactaron con él? que se celebraron dos contratos uno el 2 de julio del 2001 por 100 mil dólares americanos y el segundo de fecha 21 de diciembre del 2001 por 120 mil dólares americanos esos documentos eran contratos privados que se celebraron en base a la buena fe dichos contratos de acuerdo a los usos y costumbres de los abogados defensores de aquellos tiempos del 2001 cuando la normatividad de los abogados activos no era tan invasiva como la es ahora y tan controladora y supervisada no era obligatorio ni necesario que yo legalice mi firma o que él legalice tu firma o la fecha de celebración porque son contratos privados actuados dentro del marco del código del código civil y de la constitución política artículo segundo inciso decimo quinto que habla de la libertad de contratación que está referendado además con el artículo 57 del libre mercado el derecho al trabajo que está también consagrado en nuestra constitución y fundamentalmente la libertad de contratación que no puede ser afectada por ninguna autoridad judicial o administrativa o fiscal sus cuestionamientos tienen que ventilarse por una de las partes que no esté de acuerdo con dicho contrato sin embargo la fiscalía ha sostenido que son contratos simulados señor magistrado y en qué soporte probatorio dice eso en el año 2008 cuando se inició esta investigación preliminar de inmediato para justificar las remesas que yo había recibido presenté dos fotocopias legalizadas por el notario Germán Duñez Palomino de los dos contratos de fecha 2001 de acuerdo a la fiscalía la fecha cierta de la celebración de dichos contratos no sería el 2001 la data sino sería el 2008 es decir posterior al cobro de las remesas en consecuencia son contratos simulados además de otras observaciones que dijeron ellos como que no se pactaron penalidades no se pactaron intereses y que definitivamente dichos contratos no debían haber sido celebrados en dólares porque no son lo usual sin embargo ¿qué nos dice la ley del notariado vigente al momento de la legalización señores magistrados? el decreto legislativo número 1049 de fecha 26 de junio del 2008 que derogó la antigua ley del notariado en su artículo 110 y lo voy a leer dice lo siguiente de la certificación de reproducciones ¿qué fue lo que yo presenté a la fiscalía? dos contratos que son fotocopias señores jueces artículo 110 definición el notario certificará reproducciones de documentos obtenidos por cualquier medio idóneo autorizando con su firma que la copia que se le presenta guarda absoluta conformidad con el original es decir que cuando yo legalicé esto con dos contratos y presenté en fotocopia es porque se estila siempre cuando uno está investigado o está en calidad de demandante o demandado presenta contratos legalizados por notario reservándose los originales para mejores etapas del proceso esta ley de notariedad es una ley especial que tiene prevalencia sobre el artículo 245 inciso segundo y tercero del código procesal civil que nos habla de la fecha cierta cuando se presenta un documento dice el supuesto hecho para legalización de la firma o legalización de la fecha yo no acudí al notario para legalizar ni mi firma ni la fecha de los contratos señores jueces acudí para legalizar la fotocopia que iba a presentar a la fiscalía que efectivamente corre en estos actuados posteriormente cuando ya he estado a nivel de acusación no solamente me he limitado a presentar estos contratos sino también he presentado tres contratos más celebrados en el 2006 cuando García Goya estaba aquí en Perú igualmente estos contratos nunca fueron legalizados señores jueces ante ningún notario sin embargo la fiscalía no he hecho ningún reproche porque dice que como estaba García Goya en Perú de acuerdo a su movimiento migratorio si le da validez igualmente en el mes de junio cuando ya estalló todo este laberinto jurídico penal a raíz de una incautación de 8 kilos de clorhidato de cocaína en la ciudad de Sidney en Australia el 12 de junio del 2006 yo tomo conocimiento el 14 de junio del 2006 de ese hecho por versión de mi cliente mi cliente me manifiesta que lo estaban sindicando y es ahí donde empezamos a hacer las indagaciones y él señor de magistrados en honor a la verdad declaró infáticamente que no tenía ninguna vinculación con esos hechos que le imputaban y cuando se ha corroborado este hecho ya como verdad judicial como un hecho que ha sido debidamente zanjado por la justicia peruana con la ejecutoria suprema emitida por la sala penal permanente del recurso de unidad 1029 2020 de fecha 9 de agosto de 2021 que ha sido admitida como medio probatorio por este colegiado señores magistrados que en sus considerando séptimo octavo y noveno corrobora lo que dijo García Godos el 14 de junio del 2006 cuando tomamos conocimiento de que lo estaban sindicando que corrobora que él no había realizado ninguna exportación de harina de lujma a través de la empresa British Andino Group vía aérea que haya sido contaminada con clorhidrato y cocaína con fecha 23 de diciembre de 2005 uno que en esa fecha no estaba en Perú estaba en Australia ¿cómo va a organizar una exportación si no está en Perú? él estaba en Australia segundo lugar señores magistrados ese ejecutor suprema no solamente declara de que no se le puede juzgar porque se le va a juzgar en Australia sino hay un aspecto muy trascendental que no está acreditado el elemento objetivo del delito de tráfico y del delito de drogas porque no hay peso específico no había cantidad en esa harina de lujma exportada ¿y de dónde extraen esa información los señores jueces supremos y los jueces superiores del callado? el mismo cuaderno de extradición de las autoridades judiciales australianas que dicen que esa harina de lujma no fue interdictada cuando arribó a Australia por la aduana australiana que tiene controles rigurosísimos tienen y tenían en ese tiempo alta tecnología escáner y todo además de los canes y otros sistemas sofisticados no interdictaron porque no había droga dentro de la línea de lujma es más al no existir el elemento objetivo señores magistrados ¿de qué delito presidente hablamos? a lo largo de todo este proceso siempre se ha dicho el delito presidente tráfico ilícito de drogas eso es como nomenclatura pero ¿con qué soporte probatorio la fiscalía ha pretendido sustentar el delito presidente que de acuerdo al acuerdo penal de ustedes 2010 forma parte del elemento objetivo del delito lo ha querido sustentar señores jueces con una sentencia dígame ha iniciado sus alegatos a las 3 y 40 son las 3 y 77 de más o menos el tiempo me dico 15 minutos ya transcurrieron 17 ¿cuánto tiempo más necesita usted para concluir? equidad 8 minutos y concluye señor jueces mi disculpa por mi memoria bien cuando las autoridades australianas fueron las primeras que dijeron que en esa exportación estaba limpia que no se encontró nada de droga pasan casi 6 meses el 12 de junio del 2006 se interviene un inmueble y no encontraron 34 kilos de colidato de cocaína conforme ha dicho la fiscal Alvarado Campos el día de sus alegatos de clausura señores jueces encontraron 8 kilos encontraron alguna mínima muestra o rasgos de lúcuma o sacos de lúcuma o algo que vinculara esos 8 kilos con la exportación de 6 meses anteriores ninguna señores jueces solamente fue la sindicación aislada y solitaria de un ciudadano ecuatoriano César Maldonado que dijo que el propietario de esos 8 kilos era Luis Alberto Gonzalo García Bogos a estas alturas emerge una pregunta necesaria para el elemento objetivo del delito si recién encuentra droga el 12 de junio del 2006 ¿qué relación tendría del 11 de junio del 2006 a septiembre del 2005 la remesa de dinero cuando nunca se había encontrado cloridato de cocaína para justificar la recepción del dinero y el origen del dinero que es lo más trascendental ¿de dónde salió el dinero? evidentemente no sale de la venta de la cocaína que supuestamente fue exportada por García Godos es decir hay un vacío notorio y evidente del 11 de junio retrocedemos en el tiempo al 23 de diciembre del 2005 ¿de dónde se obtuvo el dinero? que estuvimos recibiendo en Perú todos los acusados porque recordemos que este proceso fue complejo fuimos 48 personas investigadas y 4 empresas hemos terminado dos personas que fuimos en el anterior judicial condenados se declaró nulo porque violaron derechos fundamentales constitucionales y el señor que nunca conforme lo ha dicho él jamás recibió ninguna suma de dinero entonces no hay elemento objetivo señor magistrado no existe forma de sustentar la fiscalía ha variado primero habló de la exportación luego habló de la condena y su prueba nunca fue admitida ¿y por qué? porque las autoridades judiciales australianas nunca se dignaron a remitir copias certificadas del proceso a la unidad de cooperación judicial internacional ni de la sentencia condenatoria es un dicho pero no está aprobado es más en la audiencia de control de acusación fueron rechazadas la excepción de cosa juzgada que planteó el abogado defensor de García Godos porque fue él el que aporta esa sentencia su abogado defensor ¿y por qué fue rechazada señor jueces? porque son hechos diferentes porque en el proceso que tiene en Australia hay varios hechos que aquí se están juzgando como es la compra del Mercedes Benz como es la segmentación de las remesas que han dado y que son hechos objetivos reales que le denominan pitufeo y todos esos hechos son totalmente ajenos a lo juzgado procesado y sentenciado en Australia por eso que hablamos de condenas que no se puede utilizar aquí como elemento probatorio de un delito presidente que hasta la fecha es un misterio que activé ilegal generó el dinero ese es uno respecto señor magistrado al elemento subjetivo del delito se me imputa haber actuado en calidad de coautora variada por doble eventual se sustenta el doble eventual en que recibí recepción de dinero de remesas por terceras personas que cobré directamente pero que también utilicé a terceras personas para recibir estas remesas de dinero y que dichas remesas yo armé una red un tipo de esquema como que yo lo hubiera diseñado y que hubiera prestado asesoría antijurídica García Gómez cuando ha quedado establecido en este plenario que no fui yo fue él el que diseñó y decidió sobre todo unilateralmente remitir el dinero así que me adeudaba porque a la fecha señores jueces del 13 de febrero del 2006 yo tenía un saldo pendiente de 213 mil dólares americanos por cobrar es más se dice tanto por parte de la fiscalía como de la procuridad del estado que la segmentación revela un indicio de que se trataba de eludir la identificación del origen del dinero debo recordarle que hay una norma el decreto supremo 163 2002 economía y finanzas de fecha 23 de octubre del 2002 señores jueces que habla en su artículo 16 que toda transacción a partir de 2.500 dólares o su equivalente moneda nacional tienen que ser reportadas y hay un registro de transacciones no como dice y ha hecho énfasis la fiscalía del procurador que como eran remesas inferiores a los 10.000 dólares eran con la finalidad de eludir de evadir la identificación del dinero su incautación o de comiso hecho que queda desmoronado con una norma del 2002 que desmorona y trae por los suelos la teoría del caso de la fiscalía y del señor procurador las remesas desde 2.500 dólares están sujetas a control las remesas que cobré yo en la edad directa el entorno de mi familia mi entorno laboral que todos han sido sobreseguidos o absueltos las personas de mi entorno tuvieron algún reporte de operaciones sospechosas hubo un rost tanto por Wilson Jr o por los bancos no tuve ningún registro de operaciones sospechosas señores magistrados es más se dice de que yo adquiero el vehículo Mercedes con dinero maculado si ya está quedando establecido en el desarrollo de mi alegato de clausura que no hay dinero maculado señores magistrados entonces cuando yo compro el dinero es bien simple tengo un cuadro de ingresos y egresos yo tercera persona de mi entorno reciben desde el 14 de febrero del 2006 al 30 al 23 de marzo del 2000 sesiones magistrados la suma de 73 mil dólares americanos ¿cuánto dinero pagué yo de las deudas que tenía García Godos a la fecha del 23 de marzo? 87 mil dólares aproximadamente ahí nomás hay un déficit de 14 mil dólares en contra de la teoría del caso del fiscal que yo adquirí con parte de la remesa de dinero australiano mi Mercedes bien que adquirí el 11 de abril del 2006 son medios probatorios que han sido oralizados en este plenario es decir ¿de dónde pueden sustentar que he actuado como testaferro del señor García Godos si la adquisición fue con dinero lícitamente obtenido por mi persona es más cuando se ha oralizado el extracto bancario yo tenía un saldo favoral en mi cuenta del intervante 43 mil dólares el señor magistrado antes de la adquisición de Mercedes Benz que no guarda ninguna relación con las remesas australianas dispuesta por Luis Alberto Gonzalo García Bozumberg es decir el nacimiento la adquisición del origen del Mercedes es totalmente lícito fue un contrato civil que reúne todos los requisitos si nosotros contrastamos lo que dijo García Godos dijo en su manifestación con usted en Castro Castro Casina Valladares es el verdadero propietario y él paga desde sus cuentas bancarias ¿qué revela eso? que no tenía conocimiento de cómo pagué yo hice los depósitos en efectivo en el BCP en la cuenta corriente de Dive Import Motors y no el 12 de abril como dice la fiscalía el 11 de abril señores jueces y terminé de cancelar el 12 de abril ¿con quién fui a hacer los depósitos? solo no estuvo presente ni García Godos ni nadie en su entorno familiar o amical entonces queda totalmente desvanecido de que haya actuado como testaferro en la adquisición del Mercedes Benz la venta que le hago a la señora llanista de actividad Pinedo Claure es totalmente ilícita es un acto civil este caso de los registrados tenemos para ventilar y para que ustedes puedan juzgar hay 5 contratos de prestación de servicios profesionales ninguno legalizado por notario ni en su fecha ni en su firma una declaración jurada que se le ha dado plena validez a la fiscalía a su teoría del caso porque dice que eso era para justificar las remesas y para que me exoneren de responsabilidad penal esa declaración jurada que obra en un original está legalizada por notario la firma o la fecha no pero la fiscalía si lo valida cuando le conviene valida esto y cuando no le conviene no valida otro si todos eran documentos privados señores ¿cuál ha sido el esfuerzo probatorio que he desplegado? y acá realzo la pericia que fue sometida al contradictorio la pericia realizada por la señora María del Carmen María del Carmen Castro Gutiérrez Viva de Neira que el mes del 30 de marzo del 2021 realizó dos pericias de antigüedad sobre los dos contratos del 2001 que en esencia es la madre del cordero señores magistrados porque ahí está el tiempo que tenía más de 20 años se le ha preguntado usted el tiempo ¿verdad? bien ya ha excedido y demasía voy a conseguir le preguntamos al inicio ¿cuánto va a demorar? voy a cumplir primero 15 minutos luego ahora nos dijo 8 ya excedió ahora 10 ya voy a concluir concluya señor concluye como corolario de todo lo que es puesto en este alegato de clausura de que no hay elemento objetivo del delito no está acreditado no existe el elemento subjetivo de doble eventual mucho menos ha habido un esfuerzo pagatorio de la fiscalía por acreditar un elemento subjetivo adicional que es la tendencia interna trascendente que si lo ve esta esta norma y que fue materia de observación por el anterior colegiado que declaró nula las sentencias condenatorias no han hecho ningún esfuerzo probatorio para acreditar o probar la tendencia interna trascendente señores magistrados antijurisidad no hay porque yo he desplegado todo mi acto profesional dentro de mi rol en la sociedad no he sobrepasado el rol de conducta neutra que hayan cobrado terceras personas que no es lo habitual dice la fiscalía que no es lo usual pero tampoco es ilegal ¿por qué? porque está el código civil en el artículo los artículos 1220 al 1225 titulados del pago en el artículo 1223 habla de que el acreedor yo era el acreedor y la fiscalía había olvidado eso y García García Bodo era el deudor puede autorizar a terceras personas que cobren como le hice yo y también terceras personas pueden ser designadas por el deudor para que paguen eso está en esa norma civil señores magistrados concluyo que tampoco se ha acreditado la culpabilidad por lo tanto no hay consecuencias jurídicas en mi conducta profesional que he desplegado y solicito muy respetuosamente al colegiado mi absolución de los cargos formulados por el ministerio público igualmente el no pago de la reparación civil solicitada por el procurador porque no se ha configurado el principio de lesividad en consecuencia no se ha afectado ningún bien jurídico en materia del delito de lavado de activos he concluido habiéndose oído los anegatos finales del ministerio público así como el procurador procurador así como los anegatos efectuados por los señores anegados defensores de todos los acusados humber alen rosa maría del tirado humber alen licenciado educación maya a el señor de vino a sonar y eso como estos mismos han efectuado sus propias autodefensas este este codiciado da por concluido los debates orales en el presente de aislamiento y convoca a todas las partes a la audiencia en la que se emitirá el adelanto del fallo correspondiente para el día señor especialista viernes 23 señor especialista ¿sí? 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 No es cerrado que viernes 23 a las 4 de la tarde ¿sí? Correcto doctor ¿sí? Sí, sí doctor el día viernes 23 Correcto se convoca a todas las partes entonces a la audiencia del adelanto del fallo para el día viernes 23 de febrero a las 4 de la tarde el abuso se concluido con los debates orales el colegiado pasa una duda inmediata a desnudación señor magistrado disculpe usted ¿es presencial señor magistrado? No tampoco de manera virtual muy amable señor el problema es que no tenemos una sala de audiencia con las condiciones ya que el calor está bastante fuerte y la sala asignada no 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 adecuada para mantenernos en viernes 23 de febrero 4 de la tarde de manera virtual adelante del fallo vamos a cerrar la grabación señor especialista correspondiente a la audiencia de hoy siendo las 6 horas con 12 minutos y se convoca a todas las partes para el día y hora antes de nada agradecemos a todos por su concurrencia bueno muchas gracias muy buenas tardes muy buenas tardes con todos buenas tardes gracias